Yo soy el Dios de toda carne. Fueron palabras explícitas salidas de los labios del mismo Dios para su profeta llamado Jeremías en medio de un estado de confusión que se había generado dentro del pueblo de Israel. Había una horrenda expectación de juicio producto del pecado del pueblo. Jeremías está confundido, la gente está turbada, pero Dios le hace saber a Jeremías que él es el Dios de toda carne, que él tiene el dominio, no solamente arriba en el cielo, sino también aquí en la tierra y a un tebaco de la tierra. Y Dios añade una palabra que ha sido de bendición para mi vida y sé que será de bendición para tu vida. Él declara y dice habrá algo imposible para Dios. Hoy Dios le envía a decir a alguien que está viendo sus sueños, sus proyectos, tiluirse en medio de un mar de situaciones difíciles. Yo no sé lo que estás viviendo dentro de tu matrimonio, con tu pareja, con tus hijos, en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero. Yo no sé lo que estés atravesando, pero hoy Dios me envía a darte una palabra. La palabra es la siguiente. Yo soy el Dios de lo imposible. No existe absolutamente nada difícil ni nada imposible para mí. Hoy Dios te dice no sé cuál sea el tamaño de tu enfermedad, no sé cuál sea el tamaño de tu crisis, no sé en el hoyo que te encuentres, pero de ahí yo te puedo sacar. Probablemente usted diga predicador, no hay manera de que yo pueda salir de esta situación. La Biblia dice que Jesús en un momento determinado dijo para el que cree todo es posible. El único requerimiento que Dios te manda para el poder accionar de manera significativa y de manera determinante en beneficio de tu vida es que le creas. Así como Dios le dijo a Jeremías que él era el Dios de toda carne y que no existía nada imposible para él. En este momento Dios te envía la misma palabra y Dios te dice yo te puedo levantar de la situación en la cual te encuentras. Yo puedo restaurar tu matrimonio, yo puedo devolverte tu esposo, puedo devolverte tu esposa, yo puedo traer estabilidad sobre tu vida. Vengo a hablar al corazón de personas que han permitido que la ansiedad logre captar su atención. Personas que han estado siendo golpeadas por espíritu de depresión, por espíritu de tristeza. Hoy el Señor me envía a decirte yo soy el Dios de lo imposible, lo posible te toca a ti hacerlo, pero lo imposible déjamelo a mí. Hoy el Señor te incita para que traigas tus cargas sobre él. El mismo Señor Jesucristo en un momento determinado se invitó a sí mismo y declaró una palabra y dijo todo el que esté trabajado, cargado y cansado. Venga a mí porque yo le haré descansar. El Señor en este momento te dice no tienes por qué seguir cargando con ese problema, no tienes por qué seguir cargando con esa preocupación. Hoy descansa en mis manos porque yo soy el Dios de lo imposible. Lo que es difícil para ti, lo que es difícil para tu gobierno, lo que es difícil para tu familia, lo que es difícil para tu congregación, para mí es absolutamente sencillo. La Biblia describe a Dios en el libro de Isaías capítulo 40 y la Biblia dice que él midió los mares con la palma de su mano. Él juntó el polvo de la tierra con sus dedos y la Biblia dice que la misma tierra es el estrado de sus pies. En pocas palabras, para el Dios a quien usted y yo le servimos no existe absolutamente nada imposible. Dios te recuerda en este momento que usted no le sirve a un yeso, usted no le sirve a un esfige, usted le sirve a un Dios que tiene poder. El que hizo ojos sabe ver, el que hizo manos sabe pelear, el que hizo piernas se sabe mover en beneficio de tu vida. Hoy Dios te dice estoy cansado de verte llena de ansiedad, llena de preocupación. Suelta en mis manos esa situación y te aseguro que yo te haré descansar. Yo no soy como los hombres, yo soy el Dios de lo imposible, te dice Jehová de los ejércitos. ¡Feliz cumpleaños!